siempre hemos sido humildes siempre hemos adoptado esa actitud porque las personas que somos humildes somos las personas que triunfamos que bueno, que bueno, sigue llamando la gente ahí está, ahí está ahí está el número de teléfono en pantalla ahí está, donde está, ahí está muy bien, para la próxima llamada saludos, buenas hello esa persona que está llamando ahí, está como en otra onda 718-484-0640 718-484-0640 aquí cualquier cosa puede suceder este es un programa en vivo en vivo y a todo color desde la capital del mundo, Nueva York saludos especiales para la líder Ramona Almonte esa muchacha se ha afajado con cerveza y familia ah, esa es de la mía, mía y doña Josefina que me está escribiendo doña Juanita, un abrazo también esas son de las mías también, doña Juanita esas son las mujeres de acción Juanita Martínez y Josefina con su quipo Josefina, le echaste mucho picante al quipo reciente pero me lo comí hola, buenas, saludos hola, yo estoy llamando para felicitar a mi próxima diputada desde Long Island vaya, desde Long Island muchas gracias, ¿y con quién hablé? Juanita Martínez gracias, 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 gracias la gente te ama y nosotros también te amamos y quiero destacar que el partido revolucionario moderno, el PRM la comisión de elecciones internas por medio de una certificación que tengo en mis manos ya lo trajo para que vea que es real Servia Iris Familia ha sido escogida en la convención de militantes en el exterior del PRM organizada por esa comisión de elecciones internas en fecha, ahí está, ahí está, ahí está puesta en la televisión en fecha 20 de octubre del año 2019 que contamos como su candidata diputada de Ultramar en la primera circunscripción del exterior que bueno en la posición número 2 de la lista cerrada aquí en Nueva York fue la número 1 la más votada para las elecciones generales el día 17 de mayo del año 2020 en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional República Dominicana a los 26 días del mes de octubre del medio de octubre esa llamada se nos cayó de repente pero sigan llamando, sigan llamando, olvídense esto fue la comisión de elecciones internas del PRM que les envió este certificado hay que encuadrar ese certificado tenerlo ahí pero lo que no se puede engavetar ni encuadrar es el trabajo que usted está haciendo y que continúa haciendo no lo vamos a engavetar estamos llamados estamos llamados a ser diferente igual que Luis Abinader porque mira, ya el pueblo no aguanta más el pueblo está muy decepcionado con los políticos entonces nosotros vamos a llegar ahí para que el pueblo vuelva a creer en nosotros para que el pueblo crea que todavía hay una esperanza del cambio y ese cambio lo va a implementar Luis Abinader porque el país, si tú ves cómo está tú viste ahora mismo la foto ¿no vieron la foto ahora mismo? ¿de quién? la amante a llevarle un hijo si ahí está, la circula la circula más adelante vamos a tratar de buscarlo pero yo quiero que el ingeniero se mantenga buscándome esas gráficas porque ¿cómo se llama? la señora mantilla la esposa de Danilo parece que alguien también le ha vistiéndose oído por aquí está la mujer de Danilo yo no sabía que Danilo tenía amante tan serio que se ve ese hombre pues mira, hacía mucho tiempo que habían hablado de eso esos rumores creíamos que eran rumores pero ahora en ese funeral se dio así en vivo cuando llega el niño y abraza a su padre entonces si eso si eso es el presidente de la república o sea, allá hay de todo allá hay infidelidad allá hay corrupción allá no se respeta la justicia no se respeta el tránsito porque los primeros que están haciendo la cosa mal hecha son las personas que están llamadas a poner el orden que lío y no es de ropa y el penco estaba ahí el penco dice que estaba malo yo no sé dice que estaba enfermo el penco hola, buenas, saludos está llamada parece de lejos por el área buenas hola habla argentina cruz tiene que hablar argentina cruz oh argentina caramba que placer amiga de serviairis familia exactamente estoy llamando para decirle que estoy 100% con iris familia y le invito a todo el pueblo dominicano que tenga cédula que voten ese día de las elecciones que no se queden sin votar llueva trueno 20 porque iris familia es una buena mujer y está capacitada para ocupar esa posición y que nos defienda aquí en todos Estados Unidos que bien bueno muchas gracias por haber llamado un placer un placer lo único que aquí no hay pica pollo no 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 aquí aquí es un voto duro aquí votamos por conciencia y eso es lo que le tienen miedo las autoridades de turno de allá mira nosotros nos quitaron las primarias o sea nosotros tuvimos que ir a la república dominicana a votar porque este gobierno corrupto y abusador y de dictadura porque en república dominicana lo que hay es una dictadura allá o sea la dictadura en todos los todos los tiempos en todos los imperios son diferentes pero allá cualquiera que habla pues tiene problemas este te sacan de los canales cuántas personas han sacado de circulación porque no están de acuerdo con los gobiernos entonces acá como ellos saben que nosotros tenemos libre expresión que nosotros no nos vendemos ellos están tratando de crear de crear la situación para que nosotros no votemos aquí y ya mira lo que hicieron nos quitaron las primarias pero eso es una antesala para después que un derecho que nosotros no hemos ganado con fuerza nosotros salimos en nieve con frío a hacer el trabajo entonces ahora como no le favorece a ellos ellos quieren quitar ese derecho que nosotros nos ganamos pero nosotros le estamos diciendo que no y vamos a tratar de esos derechos que nosotros tenemos que somos una clase trabajadora y que no nos vendemos no dejar que nos lo quiten usted cree que con un gobierno de Luis Abinader se acabaría esa corrupción rampante que se está viviendo en la República Dominicana mira este en día pasado estuve oyendo al presidente de México el señor López Obrador y él decía que el presidente es la persona más informada del país o sea ya sea porque la gente vaya a chimiar ya sea porque quieren que la cosa funcione bien pero el presidente se da cuenta de todo lo que pasa en su gobierno y esas cosas si tú no la paras es porque tú la estás apoyando entonces en un gobierno de Luis Abinader Luis es un hombre honesto Luis es un hombre de familia Luis es un hombre que está en la política por vocación porque quiere servirle a su pueblo entonces yo estoy segura que en un gobierno de Luis Abinader eso se va a acabar porque allá va a haber trabajo mira nosotros los dominicanos somos gente trabajadora y la muestra es cuando nosotros venimos acá a este país que con la inclemencia del tiempo con la inclemencia del idioma con todo nosotros salimos adelante o sea el dominicano no es malo el dominicano que hace cosas mal hechas es porque no tiene oportunidad y en un gobierno de Luis Abinader va a haber oportunidad para los jóvenes para las mujeres para los envejecientes entonces ahí se va a acabar la corrupción y se va a acabar ese tráfico que existe en la república dominicana ahora mismo Iris la situación está caótica la situación está cada día más difícil sabemos de que no hay oportunidades por ejemplo para los jóvenes que egresan de diferentes universidades del país se matan todo el tiempo estudiando cogiendo las famosas bolas de la vega a la capital de Moca a Santiago cualquier lugar donde haya una universidad y después que salen de ahí que han dejado el pellejo entonces salen y se quedan en el aire así es Germán mira eso da pena da pena que uno no le puede decir a los nuestros allá que dejen de estudiar pero a veces es mejor venirse para acá como puedan y trabajar acá antes de que tú te hagas dure 8 o 10 años en una universidad y cuando tú sales sales sin nada ay Dios mío o sea es la falta yo por ejemplo soy un ejemplo de esto yo tuve que venirme de la República Dominicana yo soy una improvisadora yo soy una mujer profesional gracias a Dios profesional de diferentes áreas y yo tuve que venirme de allá como muchos dominicanos porque no teníamos oportunidad de trabajo y allá se puede allá en el país hay materia prima humana de la naturaleza para que los dominicanos vivamos bien allá somos ricos ricos en todo somos ricos pero imagínate en todo si solamente una persona tiene 2.800 millones de dólares pero Camacho está viendo el programa ahí está ahí está pero mira muy elegante la segunda base de Danilo no mira la cara que ella pone wow no mírala ahí como quien dice yo no sabía que tu mujer iba a estar aquí pero yo no entiendo esto pero yo todavía no lo creo yo no creo eso todavía mira que barbaridad señor ese muchacho supuestamente hijo de él se dice que el amante y la esposa celosa parece que la esposa sabe lo que está pasando pero yo no sabía que estaba tan grande porque yo había oído que tenía un hijo pero yo no sabía que estaba tan grande porque si la mujer que está la muchachona que está ahí la pollona no pero mire muy buena moza muy elegante y que tú crees va a buscar el presidente una curupa por eso fue que el querido dijo aquí todo el mundo tiene su segunda base vamos a coger esa llamada aló buenas saludos la gente sigue llamando adelante buenas buenas tardes buenas noches buenos días hola si estoy llamando para felicitarla por su próxima candidatura que bien que bien la gente te llama estamos aquí esperándola con todo lo que llegue con todos los padres ¿cómo se llama la joven? me llamo Maura estoy llamando desde el Bronx ¿de dónde? desde el Bronx pero mira muchas mujeres si, si gracias Maura mi amor y la gente la gente sigue llamando ingeniero déjeme el número cuando usted pueda por favor porque la gente quiere llamar de otros estados también saludos buenas buenas si, hola hola ¿cómo estamos? ¿cómo está usted caballero? bienvenido se parece a Juanita a Juanita Juanita es que tú le estás dando el esposo tuyo para que esté tranquilo ¿eh? eres tranquilo es un hombre tranquilo sí él es bueno él es bueno él es bueno es que honor poder escuchar a esa distinguida dama y próxima diputada pero yo quisiera que ella dijera quién es Iris Familia y qué le ofrece ella a la diáspora de alcanzar que sé que lo va a lograr la diputación de Ultramar eso viene eso está en turno los radios escucha sepan quién es esa bella dama eso está en el programa no se preocupe usted lo va a escuchar